Hola, con la señora Melba. ¿Quién me habla? Sí, de ella es la señora Melba, yo ya le reconocí la voz. Correcto, estamos llamando de la municipalidad aquí sobre el tema este de lo que ha estado cometiendo con la comisaría. Ha habido un problema que han estado ustedes, parece, fin de semana cometiendo actos ilícitos en la calle, ¿no? Ah, pero también dice que no te habla Melba. Ah, ahora quiere sacar la cola diciendo te habla Melba porque ya ha habido el problema. Ella es Melba, jefe. A ver, Melba. Paola. Paola, pásame con Melba. Paola, bueno, pero... Está disponible. Pero Paola estaba con Melba, o sea que Paola o Melba es la misma cosa. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Vete pa'l cara. ¿Diga? Aló, Paola. ¿Con quién quiere hablar? Oye, pedazo de chapacuete, mira, ve, nosotros estamos acá, nosotros le vamos a agarrar de las orejas. Te voy a morder la oreja. Y yo también te voy a morder la pezuña. Ya, ya, queríamos hablar, queríamos hablar con Melba, pásame con la vieja. Yo no te conozco, dime qué quieres decir, me te habla Melba. Ah, pero es que antes Paola nos pasó con Melba y Melba nos pasó con Paola. Ok, 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 yo no tengo tiempo ahora, ¿me quieres decir quién es? Escúchame, pedazo de cuchufleta, mira. El tema es que ustedes han estado, parece que cometiendo acto ilícito, han estado orinando en la vida pública. Ajá. Y nosotros tenemos video de eso, acá con la policía. Oh, de verdad. Por último, si no, podemos pasar una Navidad juntos, no sé si tú aceptas, ¿no? Ajá. Yo, tú sabes que yo cocino mi pavo, te puedo invitar el pescuezo de mi pavito. Yo tú me cag*** en tu madre, los dos son dos cabrones, que no me ha dicho que son los dos. Ah, ahí también si está la dos, entonces ya somos dos contra dos. ¡Se gana! Arriba los tonos. Arriba los... ¿Qué está viendo? ¿Aló? Buenas, ¿con Alejo? ¿Con qué? Alejo, Alejandro. Un ratito. ¿Con quién hablo, aló? Alejandro. Dice, con Alejo. ¿Aló? Alejo. ¿Quién habla? ¿Cómo estás, mi amor? Casandro. ¿Cuál? Casandro, te conocí hace un tiempo, ¿te acuerdas? Yo tengo una peluquería ahí, este, por la zona. Te quería invitar porque va a ser mi cumpleaños. Vamos a estar con todas las chicas de acá del barrio. Y te habíamos elegido como el padrino ahí del Penélope. ¿Qué padre? Dime. Creo que te se equivocaba. ¿No habla Alejandro García? El papá habla. Ay, perdón. Alejandro, ¿a qué era el encuentro? Disculpe. No vive acá, vive en mi aflores. Ah, ¿me puede dar su teléfono? Porque nosotros tuvimos una relación. O sea, usted vendría a ser mi suegro. Un momentito. Qué bueno. ¿Aló? Aló, suegro. Mire, yo... ¿Cómo? Suegro, yo estuve con su hijo ya... ¿Cómo? Aló, perdón. Sí. ¿Con quién hablo? ¿Con quién me estáis a hablar? Usted mi suegra. Nada, quería hablar con Alejo porque queríamos que venga aquí a la peluquería porque estábamos con unos amigos que había venido de viaje. ¿Cómo te llamas? Casandro. Él había estado conmigo un tiempo, ¿no? Y nada, queríamos saber cómo podríamos hacer para que usted también pueda conocerlos a ustedes, ¿no? Que sea mi suegro. No quiero conocerte ni me interesa. ¿Por qué no? Así que por favor no molestes. Déjame, señora, si no yo voy a seguir llamando. ¿Y para qué vas a seguir llamando? ¿Cómo molestando? Porque yo lo amo, señora, porque yo lo amo. Usted no entiende eso, yo lo amo, Alejo. No jodas. ¿Por qué no? Nada más, no jodas. Pero ¿cómo se llora? ¿Qué es eso? Aló. 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 Sí, dígame. Eh, ¿Familia García? Sí. Sí, ¿de Telefonía Nacional le hablan? Dígame. Eh, ¿tenía usted los recibos al día? Claro. Eh, ¿recibo el nombre de quién está, por favor? Sí, señorita, creo que usted me está hueveando, no sé de qué habla. Estamos al día. ¿Perdón, señor? Estamos al día, mamita, no necesitamos ningún servicio adicional. No, queríamos saber si le cortamos el teléfono ahora a las 3 de la tarde. Te corte, López. Ah, ya, perfecto, no hay problema, señorita. A la mierda. ¿Perdón? ¿Usted de dónde me llama? ¿De Telefonía Nacional? ¿Así se llama la empresa? Sí, es para coordinar. Oiga, primero use el lenguaje adecuado. La empresa se llama Telefónica del Perú. No sé, el que andan mierda me saca a usted Telefonía Nacional. Perdón, señorita, nuevamente te habla yo tu yerno. Así que pásame con tu hijo cabezón. Ándale. Ándale, concha de tu madre. ¿Por qué me dices eso? ¿De dónde sacas el lenguaje florido? No, 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 no. No puedes hablar así, pues, señor. ¿Aló? Hola, ¿con Shirley? Con Cherry, sí. Hola, ¿cómo estás? Me dio tu teléfono un amigo. Sí, Roberto. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, lo que pasa es que yo tengo una pareja allá en Canadá. Me ha mandado una carta por internet y yo quería que me la ayudes a poder interpretar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Se lo digo así como lo entiendo yo, ¿no? Sí. Hi, dear, dice. Hi, dear. Hola, mi amor. Ay, qué bueno. Mi amorcito, mi corazoncito, dice. Ah, qué bueno. Ok, dice que déjame decirte que desde el momento en que te conocí estoy muy feliz. Ah, qué bueno. It's been a while and not in vain. Ah, dice que hace mucho tiempo y no todo era por... Por algo, por amor, por... Sí, todo está por una razón, mejor decirte. Eh, let me tell you to meet a taxi driver that he has, like a donkey. Ay, no, eso no entiendo eso para nada. Ay, no, mire. Perdón. Dice algo que... Déjame decirte que te has conocido un taxista... Ya. ...que es un burro. Sí. Que es un burro, dice. And you know that your peanut can complete white him. Ah, ¿sabes qué? Él puede estar diciendo algo bien feo. ¿Cómo que? No, no entiendo. Dice para ser que tu peanut, tu maní, no se compara de esa otra persona. ¿De qué otra persona? Dice que déjame decirte que has conocido... Yo he conocido algo así que conocí un taxista. Algo que ser que es un burro. O sea que... Y tu maní, tu pichurín no tiene nada que ver que comparar con esa persona porque tú tienes tamaño de maní, dice. Yo tengo tamaño de maní. O sea que... ¿Por qué? Si me está diciendo que es mi sweet y mi corazón y todo eso. Puede ser un conchudo, pues. No te creo. Eso es lo que me está diciendo. I live, dice. You eat a broken heart and the ring, too. Ok. Dice que... Pucha, ese hombre está malo, pues. ¿Por qué? ¿Qué está tratando de decir? Ya. Entonces, te dejó con un corazón roto y el anillo tú. Ajá. Y el anillo también. Pero ¿cómo me va a dejar el anillo roto? Seguro se refiere a otra cosa. No tengo la menor idea. Debería ser entre de ustedes. I hope you understand my decision. Ah, dice que espero que me entiendes por qué lo ha hecho esa decisión. No, no me digas eso. Suena como si fuera que está terminando, ¿ah? Primero te dice el corazoncito, mi amorcito y todo y te mando a la mierda, básicamente. ¿Cómo voy a decir eso? No, no puede ser. Tú no estarás tratando de mentirme para que esta relación se acabe porque yo tenía problemas. Por favor. Ay, por... Ahorita voy a tomar esa decisión. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Quiero ver a Big Mer para traducirlo bien. Pero lo que creo que esto me quiere es perjudicar a mí. No sé qué han hecho conmigo. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Carada. Con razón, entre ustedes no están que quieren hacerme daño. Ay, por favor, no hables así. Sí, no conozco. No hay forma, no hay forma. Sí, yo creo que tú quieres estar con él. Con razón me habían dicho que tú eras así. Ja, 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 criota. Gringa. Yo soy de mierda. Tu madre. ¿Qué pasa, gringa? Yo pensé, es un loco de mierda. ¿Quién me han mandado ese llamadito? Ustedes son unos malazos, carajo. Arriba los ojos. Arriba los ojos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes, con el señor Ricardo, por favor. ¿De parte de quién? Bueno, señora, no se azapa, pues yo quiero hablar con el señor Ricardo. ¿Qué pasa? Oye, coño... ¡Ay, ay, 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 ay! Señor, tranquilo. ¡Máganla, vete a la mierda! ¿Por qué, señor? No, 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 señor, un poco de respeto. No, 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 no. Sácalo, 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 sácalo. No puede pasar eso, ¿no? No puede pasar eso. Hola, buenos días. Buenos días, por favor. Contesta el 543-3136. ¿Con quién quiere hablar? La señora Lola Suárez. Le hablan de la Municipalidad de Lima, señora. ¿De la Municipalidad de Lima? ¿Qué tiene que ver la señora allá? Sí, lo que pasa, estamos hablando, le habla el señor José de San Martín, le habla de la oficina de detección del no uso de la bandera. ¿Qué? Le explico, señora, mire, hemos detectado que en su vivienda no están usando la bandera nacional. ¿No? ¿No? Ustedes no han tenido tiempo para poder... ¿Cómo que la bandera nacional del Perú? Sí, señora. ¿Cómo dice que...? No, no, me están mintiendo, al contrario, ven, si la bandera está, si es posible venga hoy día mismo para que vea la bandera, ¿cómo están cuantos días ahí? ¿En qué parte la tiene clavada usted, señora? En la parte de arriba, segundo piso. Ah, en la parte de arriba. Dime, este, ¿cuántas veces al año usted es la clava? Mire, señor, yo primeramente no soy dueño de casa. Lo que usted tiene que ver con la dueña de casa, yo no tengo que dar por qué informaciones mientras la dueña de casa no está acá. No se preocupe, señora. Me va a disculpar, pero yo solamente soy hermana de ella. No, está bien, no hay problema. Vamos a ir, ¿a qué hora podemos ir a visitar la casa? Bueno, no sé, señor, en el momento que ustedes... Pero, como lo vuelvo a repetir, mi hermana no está acá, por favor. Ya, señora, sí, le tenemos que clavar entonces una multa y demoler la vivienda. Bueno, no sé cuál será la multa, le estoy diciendo que yo... Yo no soy dueña de casa, ¿me entiendes? Sí, por supuesto, pero vamos a tener que demoler... Bueno, esa no es obligación tampoco, señor. Lo que tiene que ver es el municipio de Carabahí. Nosotros nada queremos ver en Lima. Por favor, no se preocupe. La tía nos cortó. La tía nos cortó. La tía en lisura le hemos llamado a esta señora. ¿Aló? Aló, señora. La tía en lisura. Señora, se le cortó la llamada, ¿cómo está? Estábamos informando... Mira, mira, señor, escucha un ratito. Yo voy a llamar en estos momentos a mi cuñado allá... Señora, mire, yo quiero que no haya problema. Yo, señora... No moleste, hágame el favor. Ustedes primeramente son raceros. ¡No jodas! Señora... Me conoce la tía. Me cepilló la bandera. ¡Arriba los onos! ¡Arriba los onos!